Hola amigas y amigos cabagunos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos aquí con un video para que tú selecciones qué manualidad quieres ver la próxima semana. No esta que va a empezar, porque hoy es domingo y entonces ya mañana es lunes y no tendría tiempo para hacer la manualidad que tú elijas. Pero sí, para la próxima semana. Espero que esto no se haga muy complicado, sé que conforme vayan pasando las semanas nos va a quedar a todos mucho más claro. Este video lo hago con una semana de anticipación para que me des chance de toda una semana poder hacer los videos con la manualidad que tú hayas elegido. ¿Cuál es la dinámica de esto? El video con más likes es el que gana. ¿Quieres que la manualidad que tú eliges sea la ganadora, la vencedora? Porque tú ya tienes muchas ganas de que esa manualidad sea la que se haga. Bueno, entonces, por favor, no solo le des like tú, dile a toda tu familia que venga y desde sus cuentas personales le dé like. Pídele a todos tus amigos que entren a ese video y le den like. Y de preferencia también que se suscriban y si le gustan las manualidades, que ya se queden aquí, ¿no? En su casa. Bueno, entonces tenemos estas tres opciones para ti. Tenemos punto de cruz. Si tú quieres que esta semana, la que viene, demos los tres videos que sean de punto de cruz, entonces dale clic aquí. Recuerda, si estás desde un teléfono o algún método móvil, en la cajita de descripción va a estar también el link. Si tú quieres que demos bordados en listón, dale clic aquí. ¿Ok? En este momento dale clic aquí. Ve ese video y obviamente dale like. Lo mismo, aquí en la caja de descripción va a estar. Y si tú quieres que demos manualidades de Shakira, que mucho me las han estado pidiendo, dale clic aquí. ¿Ok? Le das clic aquí y entonces, obviamente te va a desplegar el video. Y entonces, en ese video en el que va a ser de Shakira, tú le das like, le dices a todos tus amigos, a todos tus contactos, a todos tus familiares, que entren desde su cuenta de YouTube, entren a ese video y le den like. Y entonces, esa es la manualidad que va a ganar. Así de fácil y así de sencillo. Tú eliges de qué manualidad se va a tratar toda la próxima semana. El video con más likes es el que gana. Así de sencillo y así de transparente. Ahora, obviamente yo tengo que tener un chance para poder hacer la manualidad, los videos de la manualidad que tú elijas. Luego entonces, tienes nada más de hoy al viernes para por favor darle like. Así tengo viernes en la tarde, sábado y domingo, para poder hacerte los videos para esa siguiente semana. Entonces, tienes hoy domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para darle like. El video, que tenga más likes, porque obviamente por eso te pedí que le dieras click. Ese click te va a mandar a un video. Sí me dio a entender, ¿verdad? Tú le das click en ese video, te vas a ir a ese video y en ese video le tienes que dar like. No, digo, por favor, dale like aquí porque les estoy dando una opción de que ustedes manden en el canal y ustedes decidan qué manualidad se va a manejar. Pero, el video que va a ganar, la manualidad que va a ganar, tienes que entrar directamente a esos videos, a esos links que te dejé y darle like en ese video. Bueno, si te quedaste con cualquier duda de todas formas, pregúntame aquí abajo y yo te comento y ya te explico, pero es así de sencillo. Yo te di las tres opciones, esas tres opciones fueron unos links que te mandaron a otro video. Tú entras a ese video, le das like, le pides a todos tus amigos, a todos tus contactos, a todos tus familiares que entren y le den like y el video que tenga más likes es el que gana. Sencillo. ¿Perfecto? Bueno, entonces, espero que ustedes me digan de qué vamos a tener video la próxima semana. Un beso. Bye.